Hola amigos esto es Godia Master y estamos de nuevo acá en el canal, o bueno no de nuevo sino por primera vez para hablar de el Pokémon Unite que va a llegar dentro de pronto porque resulta que ya ha salido nueva información y por fin tenemos este trailer que tenemos acá que les voy a estar reproduciendo mientras les voy hablando las cositas que han anunciado una de ellas pues es que vamos a tener el juego a partir de julio pero no solamente de julio sino también desde septiembre porque en julio van a empezar los de Switch y en septiembre los que vamos a jugar desde el móvil por así decirlo yo soy uno de ellos así que probablemente pues la gente que tenga Switch pueda sacarle provecho antes al juego bueno no probablemente no exactamente es lo que van a hacer porque llega antes es cross plataforma así que los digamos todo el mundo va a poder jugar ya seas de teléfono o seas de el Switch así que claro que es una ventaja para las personas que tengan el Switch y pueden empezar a jugar lo que quiere decir según la información que han dado es que puedes jugar en el Switch y si lo quieres luego pasar al teléfono pues puedes hacer eso porque eso supuestamente han dicho en la información me imagino que ya también cuando vaya llegando más cerca el juego ellos van a ir soltando más información sobre eso es muy importante porque quien tenga Switch puede jugar al Switch y luego si le gusta más jugarlo en el teléfono tranquilamente se cambia sin perder la partida obviamente las personas que vamos a jugar desde el teléfono como yo nos vamos a conseguir ya una comunidad un poco avanzada cuando comience digamos a jugar la gente de teléfono porque si ya va a tener la gente de Switch un rato jugando ok fíjense muy bien que tenemos este trailer por así decirlo donde básicamente van jugando de una manera cinemática obviamente así no se va a ver en el juego porque obviamente se ve mucho mejor acá que en el mismo juego sin embargo tiene buena calidad porque ya yo lo he jugado anteriormente se ve bien en mi teléfono y eso que mi teléfono no lo corre como debería ser así que si con un teléfono con una buena calidad se le va a sacar bastante provecho se va a ver bastante fluido bueno este trailer simplemente es así nos van a mostrar ahora digamos gameplay que también es lo que vamos a estar viendo acá para sacar un poquito lo que tiene dentro del juego como funciona es un MOBA así que si no sabes que es un MOBA un MOBA pues te invito de primero a investigarlo y segundo bueno directamente voy a decir básicamente es este Multiplayer Online Battle Arena básicamente dos bueno por lo menos en este caso son dos equipos que se van a enfrentar a completar unos objetivos y obviamente pues el que trabaje mejor en equipo mejor le va a ir no solamente el que tenga el mejor jugador obviamente eso va a ser una diferencia pero lo importante es trabajar en equipo y tratar de sacar provecho a esto este fue uno de los videos pero en la cuenta japonesa de Twitter pues publicaron otro donde si vamos a ver un gameplay más extenso ahora acá tenemos las fechas y bueno fechas entre comillas sabemos que mes van a salir más no el día en julio para Switch como les dije y en septiembre para los teléfonos móviles así que genial por ese lado ya tenemos fecha por lo menos porque los que habíamos jugado un poco la beta ya sabemos que teníamos rato esperando el juego y obviamente ya al haberlo jugado era como un poquito más desesperante porque ya lo había jugado y porque todavía no había salido pues ya por lo menos tiene fecha y si ya tiene fecha mejor vamos a ver el otro videito que está por acá para que vean las cositas que tiene dentro del juego obviamente en ese entonces no se podía mostrar obviamente siempre había gente que mostraba porque bueno no le prestan atención a lo que dicen la idea era que las personas que estaban jugando el beta pues no mostraran nada de lo que estaba ahí adentro ahora sí acá ya se pueden ver más adelantos fíjense muy bien que acá tenemos la pantalla de carga esto básicamente se ha jugado LOL se ha jugado Dota se ha jugado Vainglory lo que sea todo ese tipo de juegos pues saben que normalmente son dos equipos que se van a enfrentar a hacer ciertas cositas acá esto fíjense la cantidad de personas que tenemos de hecho creo que acá los muestran todos ya los van a mostrar por acá fíjense que nos están mostrando un poco como se va moviendo todo los carriles es un MOBA totalmente la única diferencia es que no tenemos mapas perdón torres porque las torres recuerden que es un poquito diferente acá la mecánica como tal es bueno ir consiguiendo Pokémon haciendo los objetivos y luego encestarlas ahí en un arito y luego ir avanzando ya cuando llegamos al tope de lo que puede soportar el aro se desaparece y vamos al siguiente fíjense muy bien que hay algo curioso o bueno algo bastante genial más bien dentro del juego que es que el entrenador puede ser modificado puede ser totalmente personalizado fíjense que acá tenemos a Aya a Noa a Mila a Laila bueno a gente pero tus avatars van a poder tener la pinta que te dé la gana a ti vas a cambiar la ropa que quieras porque realmente hay muchísima muchísima ropa y ya yo tenía mi personaje bastante guapetona porque había elegido a una chica pero resulta que obviamente esa información si no se iba a guardar de hecho hay una beta de nuevo en Japón ya me imagino que va a ser con lo más final o lo más cercano a la versión jugable o la primera versión que vamos a poder tener en Switch y todavía me imagino que es para terminar de hacerle algún ajuste al final fíjense que está la pantalla donde elegimos el personaje realmente está bastante bien aquí tenemos los personajes que se pueden jugar de estos personajes ya estaban en la beta de hecho faltan algunos que se los voy a mostrar en unas imágenes dentro de un momentito porque hay unos personajes que ya dijeron que no van a estar de inicio si estaban en la beta los pudimos jugar pero ahorita no van a estar de inicio fíjense muy bien acá tenemos 5 10 creo que son 15 por lo menos lo que muestran acá de inicio acá está como que lo más brutal aquí está el no sé los que más me gustan que tienen a Garchomp acá tiene a Lucario Absol el Talonflank que es un diablo y también tenemos al ninja este del pero bueno vamos a seguir tenemos ah bueno no 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 verdad 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 ya se me había pasado aquí tenemos a estos otros más Night of the Salon genial y también Scorabunny es bastante genial bueno Scorabunny recuerden que estos los vamos a poder jugar por lo menos Scorabunny empieza pequeño y va evolucionando hay varios personajes que tienen esto de evolucionar mientras vas haciendo los objetivos por ahí ya si vendrían siendo 19 por lo menos los que están ahí mostrando de inicio y básicamente la mecánica es esa ir haciendo objetivos ir derrotando Pokémon en la jungla para digamos ir sacando experiencia para ir mejorando para evolucionar para obviamente mejorar nuestras habilidades cosas de MOBA realmente es como redundar un poco en lo que viene siendo un MOBA porque el juego no tiene para mí nada fuera de lo común eso para mí es totalmente un MOBA pero de Pokémon y más nada ok tenemos más imágenes por acá que nos van a mostrar básicamente es como una pequeña batalla que ellos están haciendo para mostrarnos un poquito cómo va avanzando la batalla fíjense que por lo menos este mapa tiene un tope de 10 minutos no es que puedes pelear 700 años como puedes hacer en otros juegos mientras no te derroten en realidad acá hay dos carriles por así decirlo que fíjense muy bien que están divididos o digamos que tienen cada uno de estos objetivos que son esos aros donde hay que encestar las Pokémon que vamos ganando mientras vamos digamos avanzando nos muestran de repente cómo funciona un poco estar dentro del área de ese aro que nos da un pequeño escudo acá se puede ver un poco lo que viene siendo la interfaz del Switch que obviamente los que lo jugamos lo jugamos en teléfono y al jugarlo en teléfono pues era diferente acá si se ven los botones las Z fíjense muy bien acá le voy a dar pausa un momentico la L, R todas esas cositas las tenemos acá vamos a tener que jugar obviamente no sé si va a ser más cómodo puede ser que sí de verdad me gustaría probar los dos pero como nada más he probado el teléfono y mi teléfono tenía la pantalla mala pues era un poquito extraño pero yo creo que sí va a ser bastante cómodo esto de tener gatillos y eso es genial obviamente me imagino que va a ser mucho más fácil digo yo habrá que ver porque bueno también el teléfono tenemos ahí los dedos y uno es todo pero bueno más información en este gameplay de lo que tengamos que estar al tanto bueno no sé cositas como si estamos tratando de ganar un objetivo y llega otro personaje y nos ataca pues no podemos seguir encestando tal fíjense muy bien que acá hay como un pequeño gang donde llegó el Talonflame para ayudar para ayudar a Pikachu para poder derrotar al rival que lo estaba persiguiendo no sé básicamente cosas sencillas de el gacha normal hay personajes obviamente como se puede ver acá que están hechos de repente para aguantar un pelo más que si más tanque fíjense muy bien lo que les estaba hablando un poco de jugar en equipo acá vemos un equipo que está persiguiendo a dos al Mr. Manny también tenemos acá al Snorlax y básicamente lo que hacen es evitar que se vayan y tal y hacer un combo entre ellos tres para poder derrotarlos lo importante acá como les había comentado jugar en equipo ahí le hicieron o bueno nos están explicando un poco las habilidades que fueron utilizando colocó una muralla después puso un stun y tal y así que realmente hay habilidades que también hemos visto en otros juegos como LOL y tal que no es que sean cosas nuevas las murallas esas que atraviesan pues hay personajes de otros juegos que lo hacen y ya estaremos un poco los que hayan jugado otros MOBAs acostumbrados a ese tipo de personajes y quizás hagan una analogía de repente digan no este personaje es como X de LOL y tal de Dota o X lo que sea y de repente se va a sentir más identificado aparte de obviamente lo que te pueda gustar jugar a ti en general fíjense muy bien que vamos a echarlo un poquito para adelante tenemos este personaje que viene siendo Zapdos que es como el jefe por ahí el Nashor de de LOL por así decirlo que es un personaje o digamos un enemigo que tenemos que vencer en equipo para tratar de sacar un buffo especial o una mejora que nos va a ayudar obviamente a ir mejor contra nuestros enemigos no hay nada nuevo ahí fíjense como también esta parte llega el otro equipo y lo agarran como combo y adiós muertos toditos pero básicamente es eso es tratar de llevar todo organizado no había comentado parece ser que va a tener chat de voz eso puede ser increíble porque si saben lo peligroso que es un chat de texto en un juego como un MOBA que eso es una eso es un nido de porquería básicamente pues imagínense ustedes por voz me imagino yo que se va a poder emutear porque si no eso va a ser como escuchar pitidos de censura una tras del otro una grosería porque recuerden que los MOBA son divertidos pero suelen traer lo peor de cada persona así que va a estar curioso díganme ustedes si les gustaría que jugáramos esto en el canal fíjense muy bien que acá nos muestran un pequeño una pequeña estadística al final donde básicamente están haciendo enfoque en que en este momento hubo un highlight y tal este fue el punto donde el equipo naranja se alzó y tal básicamente eso saber en cuestión del tiempo cuando fue que tuvimos más puntos nosotros más puntos ellos y así vamos a ver unas imágenes rapidito antes de terminar el video que son estas que están por acá tenemos por acá algo bastante genial que es vamos a buscarlo vamos a buscarlo porque son varias imágenes son imágenes del juego fíjense muy bien que tenemos diferentes monedas hay unas monedas que si vamos a tener que comprar con dinero real que obviamente hay en todos los juegos de este estilo para poder obviamente hacer microtransacciones y comprar ciertas cositas hay tiendas de ropa hay tiendas de skin de personaje son cosas bastante geniales hay cosas que también puedes obtener dentro del juego simplemente batallando y está bastante genial fíjense que ahí el personaje tiene una ropa un suéter de Pikachu así que si es muy variado parece mentira pero tiene muchas cosas dentro del juego acá tenemos como unas skins super geniales que obviamente son con diferentes monedas todas son con diferentes monedas tenemos el UVC el Aeos Emporium y el Psycho Trading son diferentes aquí fíjense Greninja Hero Style me imagino que es una cosa ya más brutal de lo normal tenemos que ser un Mr. Mind Magician Style Beach Style habrá que ver o al menos que sean todos digamos la tienda normal vamos a ver por acá tenemos la tienda de ropa fíjense que tenemos ahí a la chica con un Snorlax Snorlax Set otro de un Kramoran bolsos es que es demasiado hay bastantes cosas que se pueden sacar acá y me parece bastante curioso por lo menos a mí me gustó me pareció sencillo tampoco tiene una cosa fuera de lo normal fíjense que acá deberíamos comprar eso en los personajes y estas cositas pero es eso es eso realmente lo siento bastante bien este si no lo había visto está bastante bien para customizar será ya nuestra tarjeta como se ve nuestro personaje ahí fíjense que tenemos las poses el fondo stickers realmente me parece que el juego está interesante me imagino que esto es la fase inicial pero tiene cositas que son un poco diferentes esto de poder personalizar eso genial fíjense lo de la ropa se ve bien hay mucha variedad realmente me parece que está bien está bien me parece que está bien para ser el primer MOBA de Pokémon que vamos a ver en la vida o el MOBA de Pokémon en la vida ahí tenemos a Semacham que está ahí bien vestido con skin el personaje bien vestido por ahí ahí tenemos al Talonfren que también tiene un skin o sea realmente me parece que está genial vamos a acelerar un poco acá ya les voy a llevar rápidamente a lo que quiero acá vamos a tener rangos también vamos a tener un ranking acá para poder ir a batallas de rango poder jugar e ir subiendo hasta llegar a ser el master que viene siendo obviamente los mejores jugadores o los mejores jugadores que mejor se acoplan a equipos y mejor sacan provecho me parece genial acá tenemos más imágenes del juego no sé de verdad que hace aquí nos muestra un poco de que como les dije va subiendo a nivel vas evolucionando todas esas cositas así que está curioso está curioso y esto son los dos personajes que no van a llegar de inicio que si estaban en el juego yo jugué bastante con Gardevoir bastante un poco lo que me permitió en internet Blastoise también me parece un personaje bastante genial y hay otro más que está por ahí oculto ok que les ha parecido este Pokémon Unite que les ha parecido este trailer que les ha parecido toda esta información de verdad se sienten satisfechos con lo que esperaban del juego los que ya jugaron la beta creen que hay muchas cosas que faltan o hay muchas cosas que añadieron realmente no añadieron muchas cosas más bien quitaron personajes y esas cositas pero son más que todo para que le den un poquito de alargue a ese contenido los de la beta obviamente iban a probar todo así que ya veremos más cerca más información ahora sí bueno suscríbanse al canal si no se han suscrito si estás llegando por este video de Pokémon Unite te comento que hago videos de Pokémon Masters voy a estar también sacando Pokémon Unite cuando obviamente llegue el momento de jugarlo así que suscríbete al canal dale like a este video si te ha gustado y no se olviden que en mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Gody Master todas ellas pues pueden conseguir más información me despido de ustedes de Gody Masters y chao chao